¿Has tenido una charla con Juan Carlos Osorio, el entrenador de Zamale? Cuéntanos qué te ha dicho. Nos saludamos. Uno, dos que tres veces. ¿Cómo está, profe? Bien. ¿Le sorprendió ver a un colombiano por ahí? Sí, yo creo que sí. Te digo, por lo que está muy lejos de nuestro continente. Son casi 23 horas de viaje en avión. Y bueno, para un fútbol que no llega hasta por ahí, hasta nuestra tierra, hasta nuestros países. Entonces, sí se le hizo así muy raro ver a un colombiano y hablar español. Pero bueno, esto es parte del fútbol. ¿No has vuelto a hablar con él? Sí, te digo, por ahí hablamos por WhatsApp. Bueno, más que todo yo, porque obviamente es un entrenador muy ocupado. Por ahí lo saludo y pues cuando le va bien, le doy la buena suerte y todo. ¿Crees que con sus formaciones revolucionarias va a trinefar en Egipto o es difícil que los jugadores entiendan lo que él quiere? Bueno, yo creo que es que es muy difícil hablar de este entrenador porque es un entrenador top a nivel mundial y pues llega a un fútbol desconocido que es muy complicado. Y creo que va a ser un poco difícil para adaptarse. Creo que tiene, si yo que llevo cinco años, por ahí se me dificulta ahora él que apenas está llegando. Entonces creo que, bueno, pero también llega a un buen equipo como es Amale. Donde hay jugadores muy grandes que tienen que agarrar rápido la idea de él.